El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. La misión de observación electoral MOE Regional Arauca realizó un despliegue en todos los municipios del departamento para vigilar el proceso electoral. En Fortul solo se presentó un delito electoral. La misión de observación electoral MOE Regional Arauca realizó un despliegue en todos los municipios del departamento de Arauca con el fin de observar las elecciones presidenciales en segunda vuelta. La MOE realizó un despliegue de 45 observadores más o menos. Estuvimos en Fortul, estuvimos en Arauquita, estuvimos en Saravena, en Tame y en Arauca. Pues lo que logramos ver fueron unas elecciones muy tranquilas, unas elecciones sin ningún acontecimiento de orden público. Logramos tener, digamos, información de primera mano, pero no hubo mayor tema de riesgos electorales. Para la observadora de la MOE en Arauca, las campañas presidenciales y regionales son muy diferentes. Hay que entender que la presidencia y las locales son dos tipos de elecciones totalmente distintas. La presidencia es mucho menos maquinaria la que se mueve. Los partidos políticos nos sacan buses, nos sacan para movilizar a la gente, disminuye todo el temprano de compra y riesgo de votos. Es un voto más de opinión, pero sin embargo, pues contamos con unos observadores itinerantes para ver la dinámica en el territorio. Lo que podemos ver, pues, es que Arauca tuvo un buen ejercicio electoral. Aumentamos en 2% de participación a las elecciones de hace cuatro años. Hubo una participación del 50%, hace cuatro años fue una participación del 48% y sin embargo, pues, se presentaron situaciones de lluvias, que eso normalmente la gente hace que no salga a votar, pero pues se logró una participación activa de la comunidad. Según la funcionaria de la MOE, el caso que se presentó en Fortul es que un testigo electoral envió a otra persona con su credencial. Bueno, es importante que la comunidad se empapele, conozca, estudie la norma, porque muchas veces estas cosas ocurren a veces sin que la comunidad se dé cuenta de la situación. En Fortul lo que ocurrió fue que una persona estaba inscrita como testigo electoral y pensó que podía enviar un delegado porque no podía ir y esas cosas no se pueden hacer. Si tú estás inscrito en una página de la registraduría como testigo, pues, si no puedes ir, te ausentas, pero no puedes mandar a otra persona el nombre tuyo a decir, ven, reemplázame o delegame, porque no se puede realizar a no ser que sea con un conducto, que sea en el registro de la página, que cuente con todo el protocolo que debe hacer. Entonces, las personas muchas veces incurren con el desconocimiento de la norma, pero es súper importante que los testigos electorales puedan conocer qué pueden y qué no pueden hacer. Según la representante de la MOE, el caso de Fortul es un delito electoral y la última palabra la tendrá las autoridades competentes. Es un delito, es un delito electoral, tú no puedes incurrir, no puedes asistir en nombre de otra persona, yo no puedo irme con una escarapela en nombre de otra persona, entonces sí, digamos, es importante que la comunidad conozca lo que se puede y no se puede hacer y no se puede sumplatar absolutamente a nadie. Ese fue el único lunar negro que se presentó en las elecciones del pasado fin de semana en el departamento de Arauca.